Ven y escúchame, recuerda tus promesas y las palabras de amor que dijiste su día El de no abandonarme y de quererme siempre Ahora termine, no, no te vayas, no te vayas por favor No te vayas por favor, no me dejes por piedad Yo te quiero con el alma, me dijiste su una vez Yo te quiero con lo mejor, me dijiste su una vez Fui sincera para ti, muchas veces te creí Nunca supe de mentiras y de engaños pasajeros Nunca supe de mentiras y de engaños pasajeros Sigamos recorriendo los pueblos de la zona noroeste de mi provincia Y llegamos al hermoso Valle del Mar Fui sincera para ti, muchas veces te creí Nunca supe de mentiras y de engaños pasajeros Nunca supe de mentiras y de engaños pasajeros No me llames otra vez Deja que me aleje ya Si no vuelvo a mirarte Con el tiempo te olvidaré Si no vuelvo a mirarte Con el tiempo te olvidaré Te digo adiós, el beso ya no quiero tus besos Nada lo que escucho Te digo adiós, el beso ya no busca quien te quiera No busca quien te ame Te digo adiós, el beso ya no quiero tus besos Nada lo que escucho Te digo adiós, el beso ya no busca quien te quiera No busca quien te ame Vamos con Damián Laredo por Palpatina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!